Mi voto, perdió mi confianza, esta cosa de decir que si cumpliste tu palabra cuando tú creaste salvar a alguien, es dar tu palabra aunque no te guste, o sea, bueno, aquí primero está hablando un poco de Tefi Valenzuela, diciendo que es una traída ahora, que es una hipócrita, que no cumplió su palabra por no ver salvado, no recuerdo a quién, que al final de cuentas, cuando fue el empate de Víctor y Yarishna, creo que esa fue, pues literalmente también Roberto le dio el voto a Víctor, o sea, es lo que yo no entiendo, la hipocresía en su máxima expresión, cuando al final de cuentas, si ella decidió cambiar su voto, yo no vi la traición, porque al final de cuentas lo dio, y él también lo hizo, hizo la misma acción, pero bueno, según como él la regresó, ya se salvó de todos los pecados. No entiendo por qué voto por Víctor en la segunda vuelta, pero pues la palabra es lo más valioso que tenemos, y pues nada, nada en contra de ella, nada personal. Y ahora va a reaccionar de Fernando. ¿Con Fernando? Fernando sale porque yo creo que tomó una serie de decisiones muy malas, en las que se van... Para que me entiendan y se les salga un poco más lento, porque literalmente son como 20 minutos de plática, es que quiso dar a entender que era un cobarde, o sea, literalmente que era un cobarde, que era una persona que no vaya la pena, que pues su juego de jugar con muchos, cuando literalmente vimos otra cosa, que al final de cuentas si Fernando era así, pues quise jugar así, y pues bueno, así fue. Y quiso generalizar como que no tener buena vibra es algo malo, para que me entiendan. Y en otra cosa también fue que cuando fue lo de Alfredo Adame mencionó que ese señor estaba loco, que estaba mal, y que al final de cuentas él estaba tomando buenas decisiones hasta ese punto. Pero bueno, así son las situaciones, así son los momentos, así son los momentos y las circunstancias. Pero bueno, hay que esperar a ver. Gracias.